Me llamo Lisa McHenry y soy madre de cuatro hijos maravillosos y uno de ellos tiene una discapacidad. En 2006, cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo, también me informaron que había un tratamiento que le daría las herramientas necesarias a mi hijo para superar de manera significativa algunos de los aspectos más debilitantes de su discapacidad. Es un tratamiento recomendado por mi pediatra y este tratamiento lo cubrían algunas de las compañías de seguro en varios estados a lo largo y ancho del país, pero en otros estados no era así. Intenté adquirir los beneficios para mi hijo por medio de mi compañía de seguro, pero me lo negaron una y otra vez por varios años. Luego empecé a participar con otras madres que andaban en la misma pelea con sus seguros médicos y algunas de ellas ganaban, dependiendo del caso. Me inspiró ver la lucha de cada uno de esos padres y que prácticamente ganaran por sus hijos y que pudieran hacer que las compañías de seguro cubrieran el tratamiento de sus hijos. También empecé a trabajar con la comunidad de padres e intenté que aprobaran un mandato en nuestro estado. Comencé a escribir cartas a los legisladores, visité las capitales y me reuní con los legisladores. Intenté compartir con ellos lo que se pudo hacer por otros niños con la misma discapacidad cuando se les permitió recibir ese tratamiento. Trabajaba una vez por mes con otros padres, juntamos nuestras aptitudes y compartimos información sobre cómo podríamos hacer que nuestra compañía de seguros cubriera el tratamiento. No sabía nada de qué significaba ser un defensor ni lo que haría por mi hijo con la discapacidad hasta que ya estaba actuando como defensora. Y de veras me ha cambiado como persona. Me siento muy segura de que tengo las aptitudes para marcar la diferencia y ser la voz de mi hijo, que no tiene una voz para expresarse o que no puede defenderse. Esto ha sido una experiencia que ha cambiado mi vida y es algo que volvería a hacer sin duda. Apoyo arduamente la defensa para las personas discapacitadas y es algo que todos podemos hacer para marcar la diferencia en el mundo.